Así es, verdad, concluimos dentro de la planificación la caminata de la unidad por la paz y la vida en coordinación con nuestras autoridades educativas, las redes educativas a nivel del municipio, especialmente la red educativa número uno a la cual pertenecemos nosotros y los centros educativos de alrededor del barrio El Porvenir y Cieneguita para sumarnos a esos niveles de sensibilización, esos niveles de socialización, para impregnar en el pueblo de Puerto Cortés ese no a la violencia, sí a la paz y sobre todo pues un apoyo a los centros educativos, verdad, para que se vincule una actividad permanente, no solamente ahorita que finalice el año, sino que sea consecuente, verdad, entendemos que hay poco personal policial, pero de alguna forma se pueden atender aquellos centros educativos que tenemos mayor población estudiantil, en el caso del Instituto Franklin, que son más de 3.000 estudiantes, verdad, para que podamos hacer esa valoración, estamos unidos y coordinando con nuestras autoridades educativas tanto a nivel distrital, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel central. Joao Paolo es compañero de la red de robótica, son 21 centros educativos que también sienten el dolor y toda la comunidad docente, no solamente de Puerto Cortés ni del Departamento de Cortés, sino que de todo Honduras. ¿Quiénes participaron en la marcha? Bueno, ahorita pues fue una coordinación con las autoridades, participamos todos los docentes del distrito número 12, del distrito número 13 del municipio de Puerto Cortés, algunos amigos docentes del sector de Omoa, padres de familia, padres de familia directamente afectados, verdad, ya que Paolo pues es catedrático de informática y de robótica, también se sumaron algunos alumnos que voluntariamente dijeron sí y sobre todo ese cuerpo docente, ese personal del Instituto Franklin que graníticamente y en forma de unos niveles de solidaridad impresionantes, pues estamos diciendo sí a todas, a cada una de las actividades, confiando en Dios, sobre todo pues que muy pronto Paolo estará con nosotros. ¿Nos repite el nombre de la marcha que llevamos? Caminata de la unidad por la paz y la vida, verdad, ese fue el nombre que dispusimos a las autoridades, no yo como director del Instituto Franklin, sino que en coordinación con el equipo que acompañó esta gran marcha, esta gran caminata. Claro que sí, estamos al 100% colaborando, solidarizándonos y presenciando cada acto que se desarrolle a favor de nuestro compañero Joao Paolo. Sabemos que toda la sociedad en general, el municipio de Puerto Cortés, los docentes, los demás compañeros, los centros educativos, estamos con él y asimismo con esta caminata de unidad por la vida y por la paz, queremos promover lo que es la cultura de paz en nuestro municipio, cultura de paz en nuestros centros educativos y asimismo fortalecer esos valores que debemos de fortalecer en la juventud, en la sociedad en general para que no se den más actos de violencia en nuestro municipio. Sí, en efectivo, pues estamos desarrollando la marcha, verdad, pro de la paz, verdad, que todos lo necesitamos, así como están las cosas en nuestro municipio, en nuestro país, pues ya deberíamos de unificarnos como personas y poder mantenernos todos, pues, en una unión por la paz. ¿Importante el involucramiento de la juventud en estas marchas, inculcarle valores? Claro que sí, es muy importante, ya que los valores han estado perdidos, verdad, y creo que los valores más fundamentales vienen desde el hogar. ¡Gracias!